Sobre el incendio que se produjo en el vertedero del municipio de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, Emanuel Almanzar, encargado del departamento legal del ayuntamiento, asegura que personas con malas intenciones fueron los responsables de este hecho. También se refirió a la compra de unos camiones que el ayuntamiento ejecutó. Sobre el incendio que ha experimentado el vertedero municipal, tenemos las informaciones fidedignas de que manos criminales, malintencionadas, que hemos calificado como un atentado de lesa humanidad, porque es atentar contra la salud medioambiental, y con toda una comunidad como la ex-comunidad bujante de Salcedo. Se ha puesto de manifiesto que ciertamente gente que tiene un interés malsano de dañar la nombradía de esta gestión que encabeza Mariana Hercedez Ortiz, pues han estado perpetrando este crimen. ¿A qué sectores pertenecen este crimen? No, nosotros no podemos identificarlo, porque, como tú comprenderás, hay que respetar derechos, ¿verdad? Y uno no puede aventurarse a hacer imputaciones y señalamientos sin contar con el debido fundamento. Para eso hay organismos del Estado que están haciendo su trabajo y que en su momento oportuno, pues brindarán un informe final y, de ser necesario, y es la aspiración nuestra, identificados los responsables o el responsable, estarán traducidos a la edición de la justicia. En cámara, Jurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.